Nosotros ya en línea la Secretaría de Salud del Departamento, Jenny Fernanda Díaz, para ampliar más sobre esta información. Secretaria, Jenny Fernanda, tenga usted muy buenos días y bienvenida a Contacto Noticias. Muy buenos días a todos los agentes de NETA y a ti, ni a William y a Martica, por estar presente siempre, digamos, de todo el tema que corresponde a salud en el departamento. Muchas gracias, secretaria. Ayer se conoció sobre esta resolución que con corte a 9 de abril resaltaba el trabajo hecho por el departamento en un tercer lugar en la aplicación de, o en el avance de aplicación de las vacunas contra COVID-19. Sí, señor, es una resolución que saca el ministerio cada vez que hace la distribución de entrega de dosis a los departamentos. Sale el 9 de abril, pero con corte al 7 de abril nos encontramos como tercer departamento con el 80.2% de la distribución de las dosis de biológico entregadas a cada uno de los territorios. Realmente es gratificante como líder del proceso de salud en el departamento, en el cual resalta la labor del señor gobernador, el ingeniero Salomón Salabria, porque siempre ha estado pendiente de todo el tema de salud, a cada uno de los gerentes de las heces que están autorizadas para vacunación y a todo el talento humano en salud que tiene que ver con el proceso de vacunación, a las EPS, al médico que está pendiente del proceso de vacunación, la enfermera jefe, los vacunadores, los digitadores de cada uno de los territorios del departamento, porque han hecho un esfuerzo grande donde han tenido que dejar los fines de semana a sus familias, trabajar 24-7 para lograr cumplir el objetivo que es vacunar a toda la población de Casaná. Bueno, en este momento, el comportamiento entonces en las EPS sobre camas UCI, ¿cómo estamos, doctora? Bueno, ¿de qué? ¿me permite? ¿no te escuché la pregunta? De el comportamiento en el uso de camas UCI. Ah, ok, de UCI. Bueno, ahí sí, digamos que hago un llamado a la comunidad, porque aunque estamos en el proceso de vacunación, eso no quiere decir que estemos, digamos, en un proceso donde el COVID dejó de existir. El COVID es una patología que vocaciona hospitalización, internación en unidad de cointensivos y puede fallecer si no se toman las precauciones y las situaciones específicas. Me preocupa hoy, llegamos al 50% de las unidades de cointensivos en el departamento, el 100% en pediátricas, y teniendo en cuenta, si ustedes revisan en casa, 309 pacientes que podrían complicarse porque tienen COVID y están en su casa. Teniendo el ingreso de esos 309, podemos decir que superamos más del 85% de unidades de cointensivos si eso fuera así. Entonces, si en este momento tomamos conciencia y miramos que la situación no está tan bien en el departamento, porque hemos encontrado indisciplina de la comunidad. Ahorita es el llamado a la comunidad, a la mesura, a que por favor a los alcaldes a intensificar la información y comunicación de los protocolos de cumplimiento de los protocolos y de autocuidado de la comunidad casanareña, a cada uno de los ciudadanos de Casanare, a que tomemos conciencia y cumplamos, y que por favor de verdad evitemos aglomeraciones, evitemos encuentros donde se dineren más de 50 personas, que usemos el factor de alternancia en nuestras reuniones, ya que de pronto queremos seguir con nuestra vida social o queremos seguir con nuestro trabajo porque así lo necesitamos. El factor de alternancia es que si yo voy a consumir un alimento, si voy a tomar una bebida, voy a hacer cualquier otra situación por turnos, se quitan el tapabocas, usan el distanciamiento y consumen el alimento y siguen turno uno, turno dos, hasta que completen todos y ahí sí, quitándose el factor de alternancia que estamos usando, el distanciamiento, el lavado de manos que no se nos puede olvidar, el cumplimiento de cada uno de los protocolos a los sitios, establecimientos donde visitemos, y que la responsabilidad de las personas, de los dueños y de los trabajadores para cumplir esos protocolos. Secretaria, ya con este 50% o de continuar en incremento, ¿se empezarían a tomar las medidas que han sido impartidas desde el gobierno nacional con las ciudades que vienen presentando incremento en la ocupación de camas UCI? Sí, claro, pues por el porcentaje todavía no hay un, digamos, no se establecen medidas tan estrictas, pero sí hacemos el llamado a los alcaldes, a la comunidad general, como secretaria, y empezamos a decirle a todo, digamos, la comunidad, que por favor fortalezcamos las medidas de autocuidado, en este momento, aunque estamos vacunándonos, el COVID no ha desaparecido. La vacuna contra el COVID no nos va a curar del COVID, solo va a disminuir la posibilidad de hospitalización, unidad de cuidados intensivos y muerte, a todos nos va a dar de uno u otro momento COVID, entonces evitemos, porque realmente eso es lo que está sucediendo. También decirle a la comunidad que deje de automedicarse, que si sienten los de entomatología, que hemos reiterado en muchas oportunidades, que lo hacen ustedes, que ya conocemos, que consulte a tiempo, que se revise la saturación de oxígeno, la temperatura, que consulte a tiempo, que no den miedo a consultar, porque lo que está sucediendo es que ya están llegando, consultando demasiado tarde, y pues eso hace que sea necesario internarnos en un anímetro intensivo o llegar de pronto hasta entubar, que lo importante en este caso es tratar de no entubar los pacientes para alargar mejor su periodo de vida, y en este caso, la vida del pulmón y de los órganos vitales que afectan esta patología. Secretaria, precisamente desde allí, desde la Secretaría Departamental de Salud, se han hecho recomendaciones respecto al evento ciclístico que vivirá el departamento el día de hoy, mañana viernes y el próximo sábado. Claro que sí, nosotros tenemos ahorita lo de la Vuelta a Colombia, es importante, podemos salir, podemos revisar, pero cumpliendo, cumpliendo, es un virus en el cual tenemos que aprender a convivirlo, pero con responsabilidad. Tengan en cuenta el distanciamiento, tengan en cuenta el uso del tapabocas, el lavado de manos, es básico, si no tienen un lavamanos cercano, lleven su gel, su alcohol, a todo lo que reciban, esparzanle alcohol, domicilios, lo que ustedes reciban en la calle, todo, por favor, intensifiquemos esto, porque realmente eso ha generado, esa conciencia ha generado cambios, y de verdad hemos visto pacientes que son muy juiciosos, usuarios que son muy juiciosos en el cumplimiento de que hasta se van a tomar una cerveza y la madurnan así, algo tan sencillo, estoy explicándolo, en alcohol, y toman su distanciamiento, no se quitan su tapabocas, y son personas que tienen alto riesgo de obesidad y que tienen patologías y no han sido contagiados de COVID, teniendo que más del 50% de su familia han sido COVID positivos. Entonces uno dice, sí sirven las medidas de autocuidado, entonces es importante decirle a la comunidad eso en las reuniones, en nuestro trabajo, si ya tratar de hacerlas virtual, pero si ya es necesario por el tema, entonces guardar el distanciamiento, usar el factor de alternancia, vuelvo y repito, es importante eso, y también recordar en el departamento de Casanare que nosotros siempre estamos dos semanas atrás del comportamiento a nivel nacional, si a nivel nacional está teniendo el comportamiento ya del tercer pico, de la tercera ola que llamamos, nosotros hasta ahora nos faltaría una semana para estar en esa tercera ola, entonces evitemos que ya tenemos un 50% de unidad de cointensivo, que este porcentaje suba, y nos toca tomar medidas más drásticas como de pronto, como recomendación de la Secretaría, que sería pues volver nosotros a tomar medidas de cierre en algunos de los municipios, en alguna de las situaciones de acuerdo al perfil epidemiológico, daríamos esa recomendación, ya serían los alcaldes los que tendrán que tomarla, o a nivel de gobernación ya el señor gobernador. Secretaria, entonces, a pesar de esta buena noticia, de ese avance del 80.2D en la aplicación de las dosis, esto de acuerdo a las dosis en Piaza del Departamento, es clave de parte de la ciudadanía el autocuidado. Sí señor, es importante, y recuerden que es importante la vacuna, yo ahorita empezamos con personal, con personas mayores de 65 años, ¿no? Que ahí hay un porcentaje grandecito, ayer llegaron vacunas, hoy precisamente empieza la distribución, llegaron más de 2.200 vacunas en el departamento, hicimos su distribución, a los municipios arrancan hoy a hacer su distribución, ayer se entregaron algunas, se han distribuido vacuna Pfizer, esa es una ventaja, en municipios como Tabaramena y Villanueva, vacuna Pfizer, teniendo en cuenta, gracias a la gestión del señor gobernador y de mi parte, que tenemos un ultracongelador aquí en el departamento, y podemos nosotros tener esa distribución mayor de Pfizer en el departamento. Secretaria, precisamente en ese tema de la distribución, conocemos la logística que se ha desempeñado de la Secretaría de Salud, para hacerlo llegar, esto teniendo en cuenta que hay lugares bastante apartados en el departamento. Sí, es una logística a la cual exalto la labor que ha hecho la Fuerza Pública, la PONAL, que nos ha acompañado todo el tiempo cuidando y digamos, preservando la seguridad del talento humano en el proceso de vacunación, y de las vacunas, de las mismas vacunas. La Fuerza Aérea que nos ha ayudado, el Ejército Nacional, y pues a quien más darle el agradecimiento y exaltar esa labor y felicitarlos, es a todo el talento humano desde todas las, digamos, desde el departamento de la oficina PAI, a la jefe María Nieves, a la jefe Claudia Mogollón, a Jairito, bueno, a todos los que están trabajando 24-7, y a cada uno de los coordinadores PAI municipales, a los coordinadores PAI de las IPS vacunadoras, y por ende, a quienes más, quienes son los que están abandonando sus familias, están haciendo un fuerte trabajo grande, que son los vacunadores, los digitadores, y a quienes también felicito a los gerentes de las IPS y de las IPS que han hecho un trabajo muy juicioso en este proceso para que logremos ese 80.2% y estar en tercer lugar. También decirle que en todo el proceso de vacunación nunca hemos estado por debajo del desimpuesto, siempre hemos estado por encima del mejor, digamos, el menor, pues eso ha sido el décimo, y siempre hemos estado cumpliendo gracias a ellos, gracias a la logística que se establece por parte de la Secretaría, gracias al trabajo conjunto y en equipo que ha demostrado el talento humano en salud en Casanare, y al señor gobernador, obvio, porque siempre ha estado pendiente de lo que necesitemos, carros, los mismos alcaldes también nos han colaborado con este tema, pues ha sido un trabajo en equipo, y necesitamos ahora el apoyo de la comunidad. El apoyo de la comunidad con fortaleciendo acciones de autocuidado y pues acudiendo a la vacunación. Muchas gracias, Secretaria de Salud, Jenny Fernanda Díaz, por la información. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Recuerden, la vacuna es importante, pero en este proceso de vacunación también es importante el autocuidado. Recuerden que usted no tiene una autoinmunidad total si no tiene sus dos dosis y han pasado más de veinte días o catorce días, entre catorce y veinte días después de la segunda dosis. No pierda su segunda dosis y llegue a contagiar. Siempre hemos dicho, quédese en casa, juicioso, y espere su segunda dosis para no tener inconvenientes. Y las personas que no han recibido su vacuna, cuídense más, estén en casa, solo salgan en el estrictamente necesario, cuídense, impusen el factor de alternancia mientras les llega su momento de la vacuna. Muchas gracias y me los bendiga a todos. Muchas gracias, secretaria. Feliz día a ustedes, a quienes nos acompañaron en esta emisión también. Muchas gracias. Mañana, a partir de las cinco y treinta, estaremos nuevamente acompañándolos con Contacto Noticias. Los invitamos a seguir conectados con la programación de Violeta Estéreo. Y recuerden hoy, de tres a seis, seguir la transmisión de Violeta Estéreo, tanto a través de los ochenta y nueve punto siete FM como a través de Facebook Live de la presentación de los equipos de la Vuelta a Colombia dos mil veintiuno, que se correrá en el departamento que iniciará ese recorrido en el departamento de Casanare. Mañana también se estará haciendo la transmisión del prólogo y el día sábado de la primera etapa, que será entre Yopal y Paz de Ariporo. Todos los tres días estarán, o los tres días, estarán Violeta Estéreo haciendo ese acompañamiento y esa transmisión para todos los amantes del deporte y de este gran evento ciclístico que nuevamente llega al departamento y hará su inicio desde acá. Así que pueden estar ustedes muy pendientes tanto en la radio como en nuestras redes sociales para hacer seguimiento a este importante evento. Que tengan un feliz día. Ocho de la mañana, cinco minutos.